¿Qué es Eugenio Derbez? Rosy, la hermana de Jenny, fue según Agencia México, la que dijo que ya se está haciendo el guión, que ya hay productor ganador de varios Oscars y que quieren que el director sea Derbez. Le dije, lo comprometí y aceptó, pero todo depende de que ya quede concluido el guión. ¿Ya viste Chiquis Rivera se quita el maquillaje y la destrozan en redes? Guión como relata las estrellas, no solo su vida como cantante, sino su personalidad y los problemas por los que pasó, serán contados en la película. Jenny es latina y mexicana, pero yo quiero que una mujer en Asia, África, Estados Unidos o de China al verla, diga yo también puedo. Queremos enfocar la historia en la mujer que cometió errores y se levantó, estará enfocada en su carácter, en aquello que provoca que una mujer le pegue a un fanático. Para ustedes quizá fue una locura, pero yo como familia la entiendo, es mi hermana y quiero que así entiendan su corazón. Y la cosa no termina ahí, la familia tiene un video de las últimas 6 horas de vida de Jenny Rivera, y piensa hacer un documental para mostrar al público la grabación que la propia cantante hizo al bajar del escenario en su último concierto en Monterrey y subir al avión. Es noticia en las redes, ni en el conde es la envidia con la cintura que enseñó Talía hace la chona Chayenge precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!